Así como te quise, ahora te maldigo El amor se hace odio, lo comprobé contigo De veras te agradezco, que ya no estés conmigo Tu no mares mi llanto, de haber quemado tanto Estoy arrepentida Hoy niegas que mis besos, te hacían sentir bonito El que estés sin mirarme, no duele ni un poquito Que por nada del mundo, regresarías conmigo Me quieres si lo niegas, y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea mi suerte, porque te conocí Maldita sea los besos que tú me diste a mí Maldita sea mi suerte, porque te conocí A no vivir sin ti Maldita sea el momento, aquel que te encontré Porque como una idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono, porque al final de todo Vas a llorar por mí Maldita sea mi suerte, porque al final de todo